Ser parte de la televisión tiene muchas cosas buenas, pero como dicen por ahí, no todo lo que brille es oro, la pantalla chica puede ser un arma de doble filo, sobre todo para las mujeres, como por ejemplo, ligarlas a las páginas web de servicios sexuales. Se dice mucho que se ofrecen mujeres de la tele, pero nunca he visto en una página web, en un catálogo, en donde sea, que la Juana Pérez, que es de la tele, cobra tanto y etcétera, etcétera, eso yo no lo he visto jamás. Bueno, hay páginas web que quedan demostradas que son falsas las personas que están apareciendo ahí. Yo creo que si las mujeres se sienten vulneradas con lo que aparece en la página web, deberían justamente denunciarlo. Así es, mujeres del Jet Set Criollo estarían vinculadas a una página de internet, ofreciendo servicios sexuales, promocionando a una animadora de televisión y una ex chica de programa juvenil, cautivando con mensajes como, preciosa chica animadora de programas de televisión, cuerpo tonificado, un metro sesenta y cinco, modelo de evento, relajada y muy simpática. Las dos horas de atención tiene un valor de trescientos mil pesos. Pero ¿será que realmente las mujeres de televisión pueden estar vinculadas al oscuro mundo de la profesión más antigua del mundo? Ahora, ¿por qué a unas mujeres les sucede esto que gente de página web suben esto? Me imagino que porque han sido un poquito más sensuales a lo largo de su carrera, hay muchas fotos de ellas de manera sensual y lo importante es denunciarlos. Si efectivamente tú no perteneces a ese lugar, decirlo, que ojalá te cuenten y desenmascararlo. Es lamentable. O sea, si es porque realmente trabajan de eso, bueno, es su opción, nada que decir. Pero si es porque le subieron fotos o videos o situaciones que en el fondo no tienen nada que ver con lo que esa persona hace, encuentro que es un tremendo error de la persona que lo está haciendo. Y es que al menos, este tema no es ajeno a la farándula criolla, puesto que en más de alguna ocasión se ha puesto en duda nombres como el de Kenita Larraín y de las hermanas Campos, que han sido vinculadas a este tipo de trabajos. ¿Y qué me apareció en el catálogo? Dentro de las personas que se veían ahí, digo, por ahí por el año 2006, está Denis Campos. Y por el comentario de mi compañero, también estuvo en algún momento Kenita Larraín. ¿Y con los valores? ¿O eso lo ven ustedes? No, los valores no aparecen. Y tú acabas de mencionar a Kenita Larraín, diciendo que estaba también en un bus. Sí, claro, pero ella está en los de los aviones. ¿Y cuáles son los bus que los aviones? Hay cierta clase de los aviones en donde hay un bus y ella siempre ha estado ahí, en todo caso. María Carolina. Las hermanas Campos también. ¿Tú estás diciendo acá en el programa que las hermanas Campos y que Kenita Larraín estaban en un bus, por lo tanto ejercían la prostitución? Son damas de compañía. Y como la lista sigue y sigue, mujeres de la farándula catalogan a otras como escort. Ella es una de las prostitutas no asumidas de Argentina. La otra vez se puso a llorar y que se hizo el medio cuento, pero todo el mundo sabe que a Rocío Malenco, si bien le pagan en un canal, los fines de semana de repente desaparece. Tengo unos amigos que son empresarios acá en Chile y me comentaron, se habla mucho del tema de la prostitución VIP, quiénes y qué no quiénes hacen esto en Chile. Y justo me llegó el comentario en una simple conversación con un amigo que tuvo sexo con ella por dinero. Sí, pero no hay pruebas, son palabras contra palabras. Desgraciadamente a la Rocío siempre se la, como a muchas mujeres argentinas, se la ha vinculado con el negocio de la prostitución, pero hasta el minuto no conozco a nadie que muestre una prueba de lo que se está diciendo. ¿Se acuerda que en algún momento se habló de lujosas fiestas fuera de Chile, pero con modelos que son parte de la farándula criolla? Y es que Dubái habría sido el lugar donde ciertas mujeres viajaban y participaban en fiestas privadas de jeques, tal como lo asegura Claudia Schmidt. Sabía de varias modelos, en el fondo que iban a Dubái a trabajar y que también participaban en fiestas privadas. Se te olvida tu participación en Dubái. Y eso fue porque yo a Vanessa la conozco y sé que Vanessa, parte de su carrera la hizo trabajando en Dubái. No he estado en esos lugares, a mí jamás me han llamado. Parece que no clasifico para ese tipo de trabajo. Pero esto parece ser cuento conocido para algunos famosos. Explicado tema porque se empieza a especular y se empieza a hablar y realmente no hay prueba seria. Y solo por mencionar, Adriana Barrientos y Pilar Ruiz también han sido ligadas a estas páginas, con entrega de servicios para adultos. Y parece que nadie puede escapar de esto, porque la carismática animadora Karen Dogenbeil fue catalogada por el asesor del candidato presidencial, Thomas Hall, como un score. Se le había picado, no tengo idea, porque todos sabemos que en la Karen Dogenbeil no hay que ver con ese tema. Qué mal educado. Contra qué mal educado porque sabés que los juegos tienen que ser juegos limpios, aunque sea en política, todos sabemos que es sucio, tiene que ser lo más decente posible. Me parece completamente condenable ese epíteto para una mujer que acompaña a su marido. Ya ve, no parece un mundo maravilloso, pero en realidad no lo es. Y las mujeres, como siempre, salen perjudicadas, ya que son ligadas a este tipo de trabajos. Sin embargo, y como dice el dicho, si el río suena es porque piedras traen. ¿O no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!